Vamos a cambiar de tema porque pues se está poniendo fuerte esto. Resulta que piden la salida del programa Acércate a Rocío de Rocío Sánchez Azuara. ¿Cómo? Si acaba de empezar, Alex. Acaba de empezar, pero ya tiene fuertes detractores. Resulta que hay una denuncia en cheng.org, ¿no? Esta página que se dedica a que uno externe su punto de vista y sobre todo una petición cuando tú quieres que algo salga del aire porque está siendo clasista, misógino. Hay muchas, muchas razones, ¿no? Y es que a través de un programa titulado Vivo con una feminista radical, fue parte del programa Acércate a Rocío. Pues entonces hay una asociación que ha estado convocando que este programa salga del aire, ya que aseguran, quieren una disculpa pública de la conductora, una sanción por violencia de género y el retiro inmediato del programa. ¿Ok? A decir de usuarias del colectivo feminista Mujeres de Sal, el programa incitó al odio, además de que desinformó, satanizó y ridiculizó a las mujeres. Lo cual, aunque no lo crean, atenta contra la vida y la dignidad de las mujeres feministas radicales que día a día trabajan por el acceso a la justicia en un país feminicida, dicen ellas a través de la petición. La petición hasta el momento lleva 16 mil firmas, casi 17 mil firmas en la plataforma ya mencionada. Y, insisto, están pidiendo una disculpa pública que el programa salga del aire porque aseguran que tener este tipo de títulos lo único que hace es complicar mucho más el tema. El tema era Vivo con una feminista radical. Así se llamó el programa el 7 de abril. Y, a ver, como antecedente, no es la primera vez que las personas piden la salida de talk shows mexicanos. En el 2001, el programa Hasta en las Mejores Familias, conducido por Carmen Salinas ya en ese momento, y el talk show Laura en América de Laura Bozzo, salieron del aire de Televisa por petición a la Secretaría de Gobernación. Fueron y les dijeron, estos programas no pueden seguir. Efectivamente, en ese momento Rocío estaba con Cosas de la Vida. Y lo que se hizo como una estrategia por parte de Azteca fue cambiarle el nombre al programa. Le cambiaron el nombre para así volverlo un poco más ligero y menos golpes, ¿no? Que era lo que existía en estos programas que eran muy violentos. O sea, a lo que voy es que este tipo de peticiones a veces tienen resultados. Yo recuerdo cuando iba a entrar Cristina a México, a Televisa, al Canal de las Estrellas, que hubo ataques por parte de la iglesia y de grupos y de diversos sectores de la sociedad, que no querían que estuviera. Entonces Cristina se presentó en un programa y ella era la invitada, no era la moderadora. Ella estaba sentada y entonces el público le hacía preguntas a los diferentes, los que no querían. Y ella se defendió como gata boca arriba. Claro, defendió su concepto. Y el programa salió. Salió al aire. Y fue un éxito en México. Cristina era un éxito en México. Yo no sé, yo no sé, yo no vi el programa. ¿Tú lo viste? No sé. Yo no lo vi. Yo la verdad creo, ya lo hemos señalado, el contenido de Acércate a Rocío no nos encanta. Ya lo hemos comentado. Creo que los temas justamente sí pueden llegar a discriminar, ¿no? O sea, creo que la televisión sí es importante dejar en cosas claras y creo que el título del video era, sí, muy fuerte. El título del programa, ¿no? El tema principal estaba duro, pero esto es lo que han estado pidiendo a través de las redes sociales. Pues ahí están. Ya les di su like, dice Irma Armenta. ¿Qué tal si nos dan dedito arriba como Irma en este momento? ¿Y qué vamos a ir ahorita con el tema? 422 y 168, ahí echenle pluma. Dice Charlie de Mapachito, hola Charlie otra vez, ya es demasiado exagerado y extremista. Ok. Bueno, dice, puede que... Cada quien tiene el derecho de opinar, ¿no? Exacto, para eso tenemos boquita para... También ellas tienen el derecho de levantar la voz y de hacer una petición. Y Rocío tiene el derecho de defenderse, claro, ¿no? Claro, de defenderse, por supuesto. Está mejor el de Mimi, dice Irma. A mí se me hace mejor. Eso sí. A mí se me hacen mejor los temas, la conducción no. Yo creo que si se hiciera una combinación, si en lugar de Mimi estuviera Rocío, el programa sería de 10. Sí, sí, sí. Lo que está fallando con Rocío son los temas. Sí, y lo que está fallando con Mimi es la conducción, ¿no? Pero los temas están, bueno, están al día, en todos los días. ¿Les crees los temas? Porque presentan gente famosa que tiene problemas igual que todo mundo. Claro. Exponiéndolos, ¿no? Sí, ha estado Laureano Brizuela la semana pasada. Estuvo también esta conductora que perdió a su marido, Rodrigo Mejía. Han estado gente que su testimonio es muy valioso y muy, muy, muy verdadero, muy cierto lo que nos están diciendo. Nos están poniendo panelistas de quién sabe dónde lo sacaron, ¿no? Exacto. Claro. Hablando de otro tema también que este fin de semana, pues, enfureció en las redes sociales a muchas personas. Pues es lo sucedido con Dani Berriel, ¿no? Sí. Dani Berriel, quien denunció a un agresor y que justamente tenía aparentemente también la complicidad con un actor de telenovelas, ¿no? Gonzalo N. Exacto, Gonzalo, que hoy ya está prófugo de la justicia, ¿no? Se le ha tenido una orden de aprehensión, se está buscando por la Interpol. Pues el acusado como agresor en este caso, que creo que le llaman Eduardo, ¿no? Sí, Eduardo N. A través de un comunicado, pues, ya se supo, pues, de que fue liberado, fue liberado, él estaba en Guerrero, ¿tú recuerdas? Sí. En Guerrero, la fiscalía se había hecho cargo del caso. Y, pues, Dani Berriel, yo la vi que está diciendo que llegará hasta las últimas consecuencias, que pide justicia, y la gente se pregunta por qué fue liberado, ¿no? Sí, sí, esta acusación es muy delicada, pero según la información en el mismo comunicado que emite la familia de él, que aparentemente es una familia poderosa, ¿no? Eso es lo que se ha dicho desde el día uno, pues, él, a través de su familia, en un comunicado dicen que se practicó una prueba de ADN de las obtenidas, porque recordemos que ella denunció un día después. Un día después, bueno, un día después, ella denunció y se le hicieron todas las pruebas pertinentes, todas las preguntas, todo lo que es el protocolo, que es un protocolo bastante complicado para una mujer abusada. Es muy difícil. Y ella lo hizo. Ella hizo todo lo que le dijeron. Y, pues, entonces, ellos están diciendo que las pruebas de ADN no coinciden, ¿ok? Que las pruebas de ADN no coinciden y que eso fue suficiente para que, pues, lo liberaran. Determinó que no existía coincidencia y, por tanto, que éste no tuvo contacto con ella, como se afirmó en la denuncia. Eso es lo que dice el comunicado. La prueba de ADN es reconocida mundialmente por su veracidad y confiabilidad y ha permitido que incluso personas condenadas injustamente han sido declaradas inocentes después de pasar varios años en la cárcel, dice el escrito firmado a nombre de la familia Ojeda, ¿ok? Quienes detallan que Eduardo N. salió libre porque la única prueba de cargo era la imputación de la denunciante no corroborada con otras pruebas. Pues, así va la historia. Así va la historia. Lo legal, ahí está. Eduardo N. ha sido liberado. Por lo tanto, que entonces, pues, Gonzalo... ¿Qué va a pasar con Gonzalo, no? Pues, también tendría que regresar a dar testimonio porque, pues, si no hubo, aparentemente la ley dice, no hubo contacto, pues, tampoco hubo cómplice. Pero, ¿por qué huyó? Eso. ¿Por qué huyó? Es que te acuerdas que lo decíamos, si tiene miedo a la justicia mexicana, si tiene, o sea, ¿qué pasó? Y, pues, Dani sostiene lo dicho, ¿eh? O sea, Dani dice, va a exigir justicia. Pues, sí, va a exigir justicia, pero el señor es de una familia pudiente, nos están diciendo aquí. Pues, así va, pero, pues, el ADN, pues, el ADN, ¿no? No sé si... Exactamente, es una prueba... ...se pueda manipular. Bueno, ya lo vimos en el caso del hijo de José José, que toda la telenovela terminó cuando se mostraron las pruebas de ADN, ¿no? O por lo menos se dijeron los resultados... O sea, la prueba de ADN es definitiva, es definitiva en un caso. Pues, por algo, lo sacaron, yo no sé si fue manipulada o no, no sé, pero el caso es que salió negativa, oficialmente, ¿no? Exacto, oficialmente, esta es la información oficial, él ha sido liberado porque las pruebas de ADN no coinciden. Ella, hoy en la mañana en una entrevista, sostiene sus dichos y dice, va para adelante, va para adelante.